Por fin terminó la pesadilla para Miss Team USA. Arrestaron al sospechoso que se dedicaba a espiar a la joven reina de belleza en su intimidad a través de una cámara web en el cuarto de la chica y extorsionarla. Jorge Miramontes tiene los perturbadores detalles. A simple vista se ve inofensivo, pero este joven de 19 años logró apoderarse de fotografías al desnudo de la actual señorita Miss USA y otras 12 jovencitas valiéndose de la cámara de la computadora de ellas. Según las autoridades, él hacía uso de su conocimiento en software, infectaba a las computadoras con un virus y obtenía acceso a sus correos y cuentas de redes sociales. Sé que algunas de las otras chicas involucradas no tuvieron oportunidad de buscar ayuda ante las autoridades. Por eso me da gusto de haber poderlas ayudado también. ¿Quién sabe quién más ha pasado por esto? El caso llegó a manos del FBI cuando la señorita USA se quejó de extorsión cibernética sexual. Recibió un correo electrónico donde el remitente le mostró fotografías de ella desnuda. Teniendo esa información o esas imágenes en su control, empezaba a enviarle mensajes para extorsionarlas y chantallarlas para que ellas le enviaran más información. Durante la investigación, los agentes federales descubrieron que James Abraham fue compañero de Escuela de la Reina de Belleza y que controlaba cerca de 40 computadoras de jovencitas en los Estados Unidos y otros países. Para Tiño Pérez, experto en sistemas, un correo electrónico extraño podría ser el anzuelo. Te envían el correo, al tú abrir el correo puede haber una imagen, entonces tú quieres bajar la imagen para ver qué es. Al bajar la imagen, eso ya se queda registrado en tu computadora y te puede prender tu cámara o te puede robar cualquier información básica que tú tengas. Jared James fue arrestado en las últimas horas y presentado a corte y aunque salió bajo una fianza de 50 mil dólares, las autoridades aseguran que su caso manda un claro mensaje a todos quienes usan computadoras o teléfonos inteligentes. Todo funciona con direcciones IP, entonces si la persona no tiene acceso, no lo va a poder hacer, a menos que no tengas un password o una contraseña de protección en tu Wi-Fi en tu casa. El joven de 19 años deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de noviembre para escuchar los cargos en su contra. De acuerdo al FBI, por cada caso podría pasar hasta dos años de cárcel y de ser encontrado culpable, sumarían hasta 25 años en prisión federal. Jorge Miramontes. Telemundo. Telemundo.